Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Striker SR955 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Lagunero y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio como podemos ver para empezar tenemos aquí las perillas completamente cromadas en este Striker de igual manera tenemos un frente personalizado estilo aluminio pulido esto acompañado con la iluminación roja que ya tiene el radio originalmente en la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo como podemos observar aquí tenemos estos pequeños adornos de la bandera de México y de Estados Unidos en los laterales vamos a encontrar tapaderas completamente cromadas en la parte de abajo tenemos una barra de led audio rítmica en color rojo su base de uso rudo cromada con sus tornillos para sujetar también el radio a la base completamente cromados la barra de led que tiene en la caja de llamadores como la que tiene en la parte de abajo este radio es en color rojo la combinación de este radio sería en color cromo con rojo bien vamos a escuchar algunos de los llamadores este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 5 y el sexto y último llamador de entrada los llamadores de entrada lo tenemos del lado del medidor y del lado del selector de canales tenemos la música de fondo y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la música de fondo número 4 cuatro músicas de fondo 6 llamadores de entrada aquí tenemos la combinación de un llamador de entrada y una música de fondo ahí tenemos este radio striker sr 955 hp si tienes un radio como este y quieres que lo pongamos así puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el junior de mister x y bishop y nos vemos la próxima